Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es martes 7 de marzo y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. Este lunes se llevó a cabo la destrucción de armamento decomisado puesto a disposición de la Sedena, la cual tuvo lugar en la Plaza Jardín Morelos, donde se inutilizaron 307 armas cortas y 407 armas largas, así como 73.409 cartuchos y 1.837 cargadores de diferentes calibres, los cuales fueron inspeccionados, desorganizados y cortados, dando certeza y confianza de que el material decomisado fue destruido, perdiendo plenamente las características y particularidades para los que fueron creados. Previo a la marcha feminista del 8 de marzo en Morelia, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reiteró que no habrá vallas como el año pasado. El mandatario señaló que a diferencia del año anterior, este año se permitirá la libre manifestación sin presencia de la Guardia Civil, explicando que tras reuniones con colectivas, ese fue el acuerdo al que llegaron. Dijo que una ambulancia acompañará a la marcha a petición de los manifestantes. El proyecto para eficientar el sistema de riego del Kutzamala entre el Estado de México, la Ciudad de México y Michoacán avanza. Así lo dio a conocer Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México durante su reciente visita a Morelia. Además, señaló que se busca en conjunto con la Comisión Nacional del Agua eficientar el acceso al agua potable mediante la aportación de la cuenca hídrica de Michoacán sin causar daños al bosque y garantizando el derecho al acceso al agua para los agricultores. Señaló que la aportación de la Ciudad de México es de 400 millones de pesos para dicho proyecto. Integrantes de la Coalición de Mercados de Morelia se manifestaron en Palacio Municipal exigiendo la destitución del director de mercados, Marco Antonio Garibay, y de Nezahualcóyotl Vázquez, secretario de Servicios Públicos. Comerciantes reclaman invasión de puestos ambulantes en Plaza Capuchinas y Mercado Independencia, falta de presupuesto para mantenimiento y asignación de licencias. Hace casi un mes, se tuvo una reunión entre la autoridad municipal y comerciantes para llegar a un acuerdo donde aseguran que se prometió dar solución a las demandas. Los comerciantes dijeron que posiblemente el presidente municipal no tenga conocimiento de los acuerdos ni las afectaciones que se tienen en los mercados, por lo que solicitan una audiencia con el mandatario. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día, Michoacán.